Lo que yo encontré es que tenía el midis para todo el año. Entonces, déjame un momentito, esto no alcanza. El 80 tenemos nosotros hasta diciembre. Hasta el 31 de diciembre tenemos presupuestado en la Munilima para cubrir hasta el 31 de diciembre. En el presupuesto de este año que viene, en el 2024, también estamos presupuestando en conjunto con el midis, con el cual estamos trabajando perfectamente. Es la lista de alimentos que el midis tiene como tema de proteínas, calorías y demás para alimentar bien. A lo cual le hemos sumado nosotros un tercer tema, que es llevarles sangrecita refrigerada en camionetas refrigeradas que también nos da el programa Mundial de Alimentos para llevarles un combate contra la anemia. Bueno, pero todo eso es en anuncio, en promesas, en compromisos, pero cero en la realidad. La disputa municipio y midis lo que trae como consecuencia es que las ollas comunes están metiendo carbohidratos, pero hasta para morir, y cero proteínas.